Saludos, queridos hermanos. Que el Inmaculado Corazón de María sea vuestro refugio y el camino que los lleve hasta Dios. Bienvenidos a Meditaciones Divinas, con el volumen número uno de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta. Vamos con el título número 46. La renovación del desposorio místico en el cielo en presencia de la Santísima Trinidad. Recordemos que anteriormente habíamos hablado del desposorio místico que hizo en la tierra. Ahora vamos a ver el desposorio místico en la presencia de la Santísima Trinidad. Finalmente, mientras estaba considerando el razonamiento del dulce Jesús, que infunde mi alma mucho más que la verdad, que manifiesta de palabra, y me incitaba con un ardiente deseo de recibir la gracia, de poder hacerme suya, toda suya, conforme a su voluntad. Él retornó y en un santiamén me sacó fuera de mí. Y mi alma, siguiendo los atractivos deliciosos de su amor, superaba junto a él toda dificultad que se encuentra al atravesar los cielos. Y casi sin advertir el trayecto efectuado desde la tierra, se encontró en el paraíso, en presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, para enseguida proceder a la renovación del místico desposorio. Realizado ya en la tierra, entre Jesús y mi alma, el día de la fiesta de la pureza de la Virgen María, su Madre, la cual, unida a Santa Catalina, asistió a la primera ceremonia. En cambio, ahora, fiesta de la natividad de la misma Santísima Virgen, 11 meses después, fue un 8 de septiembre de 1889. Luisa tenía 24 años. Es importante esta fecha, como se verá más adelante, porque fue el momento en que le fue concedida el don del Divino Querer. Jesús quiere que se tenga la confirmación de las tres divinas personas. Y por eso sacó un anillo, adornado con tres preciosísimas piedras, la primera blanca, la segunda roja y la tercera verde. Después lo entregó al Padre, el cual lo bendijo, y luego lo devolvió a su Hijo unigénito. Y mientras el Espíritu Santo me sostenía la mano derecha, Jesús puso en mí, dedo anular, el mencionado anillo. Y luego, de inmediato, fue admitida al beso de las tres divinas personas, las cuales, una después de otra, me impartieron una especial bendición. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! Lo que estamos leyendo en este momento sobre el desposorio místico donde recibió este anillo de las tres divinas personas. ¿Quién podría expresar la confusión que experimenté, ya sea cuando me encontré en presencia de la Santísima Trinidad, ya durante la realización de dicha ceremonia? Digo únicamente que en el encontrarme en presencia de la Santísima Trinidad y el caer de bruces en tierra fue un solo acto y habría quedado así postrada, quién sabe cuánto, si mi Jesús, esposo de mi alma, no me hubiese reanimado y levantado para ponerme y esta y esta significa levantado en su presencia, lo cual producía de una parte el máximo júbilo y contento a mi corazón, de otra me sentía como abrumada y aniquilada delante de tanta majestad, la cual me infundía temor reverencial y alegría inefable e inexpresable en la eterna luz que emana la esencia y santidad de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De las otras cosas me conviene guardar silencio para no decir otros despropósitos, más de cuántos he dicho hasta ahora, ya que nuestro lenguaje humano no tiene vocablos, capaces de hacer comprender ya sea de palabra, ya por escrito todas las impresiones divinas que tocaron a mi alma. Vemos en este capítulo cómo Luisa fue transportada al cielo y recibió el anillo del desposorio místico de la Santísima Trinidad. Qué impresionante leer esta lectura, queridos hermanos. Entreguémonos a la Divina Voluntad. Hagamos pequeños actos en Divina Voluntad. Aunque aquí no lleguemos plenamente a vivir en el Divino Querer, los llegaremos en plenitud en el cielo. Cada acto que hagamos en Divina Voluntad serán pequeños soles que regirán allá en el cielo. Pidámosle a Luisa la pequeña hija la Divina Voluntad que nos enseña a vivir en el Divino Querer que sea nuestra maestra y nuestra guía para poder nosotros también gozar de ese desposorio místico que recibió Luisa y recibir el don de la Divina Voluntad. Aunque muchas veces veamos que nos falta mucho pero con pequeños pasos somos pequeños bebés que van caminando van gateando pero vamos recibiendo estos mensajes en estas enseñanzas de los libros del cielo que poco a poco nos van guiando a vivir en el Divino Querer a vivir en la Divina Voluntad a cumplir el Padre Nuestro hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hermanos todos somos invitados a vivir en este reino qué gran privilegio nosotros de recibir esta herencia este testamento de la sierva de Dios Luisa Picareta que es vivir en la Divina Voluntad así en la tierra como en el cielo. Como les he dicho en programas anteriores entreguemos todos nuestros actos al levantarnos al ir a trabajar al barrer todo hagámoslo con Jesús digámoslo ven Jesús ven amar en mí ven a estudiar en mí ven a oír en mis oídos ven a mirar en mis ojos ven a todo mi ser tú que eres el todo ven a mí que soy la nada y que todos mis actos pequeños grandes naturales y espirituales sean conforme a tu santa y divina voluntad hazme un verdadero hijo de la divina voluntad y que pueda llevar a todos este reino al reino del divino querer no guardárnoslo para nosotros sino ser propagadores de este reino para que la humanidad conozca y viva en divina voluntad pidámosle a la Santísima Virgen María que es la reina del divino querer que nos cubra con su manto y nos ayude a vivir en el divino querer que ella sea nuestra maestra nuestra madre y nos ayude a vivir en el divino querer junto con Luisa la pequeña hija de la divina voluntad desciende oh querer supremo y ven a reinar sobre la tierra y por intercesión de Luisa enséñanos Señor enséñanos a vivir en el divino querer Jesús José y María os amamos bendecinos fiel voluntad estúa